Hola Transfans, ¿cómo están ustedes? Soy Javi Tron y aquí les digo una video review. Bueno, ¿qué tenemos hoy aquí? Pues tenemos ni más ni menos que a Neptune, a Uranus y a Pluto. O lo que es lo mismo, Trash, Trash, como me dijo Pablo, decía Trash, mi amigo Pablo, Quiñones, Trash, tendríamos ahí a Ranjet, que se me da la cabeza, y a Dirge. Si no lo he dicho en perfecto inglés, pues perdónenme ustedes, pero yo no soy anglosajón, ni tengo por qué publicar perfectamente en inglés, soy español, así que con eso creo que les voy a desobrar para entenderlo. Bueno, decirles que estas son las versiones de los Conegeats en escala, más o menos, Masterpiece, que ha sacado Z-Toys de las figuras de Toy World. Voy a picotear lo mismo, pero bueno, lo de siempre. Toy World lanzó una serie de figuras inspiradas en los G1, realmente una línea muy G1era, y estaban entre ellos los Conegeats. ¿Qué es lo que pasa? Que los diseñadores de Toy World eran Z-Toys. Tuvieron un pleito, un problema legal, un juicio, lo ganaron, y ahora están lanzando sus diseños por estas figuras. Las diseñaron ellos bajo su línea X-Z Toy, de hecho, X es un poco alegórico de lo que se hacen estas figuras. Bueno, lo primero, quiero enseñarles otra vez más. Vamos a dejar las cajas en orden, porque luego no me acuerdo cuál es cuál, porque al final, claro, son tantos nombres que uno al final sería un poquito. Bueno, y les quiero mostrar otra vez más esta imagen tan potente en todo su esplendor. Vean ustedes que estas figuras, cuando ponen todas las cajas juntas, forman una imagen, también hacían con los demás, con Primorion, y todas estas demás figuras en la geola, también hacían lo mismo, forman todas las cajas juntas, una imagen, y es algo muy atractivo. Yo colecciono figuras, pero también me gusta tener cajas bonitas, que quieren que les diga. Y estas cajas son espectacularmente bonitas, menos del cielo, las nubes, así. Tienen un aspecto cartoon totalmente, que a mí, a mí me encanta, me encanta, no puedo evitarlo, me encantan estas cajas, son muy, muy bonitas. En cambio, las pobrecitas cajas de Z-Toys, pues no tienen nada, 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 solamente tienen, son un cartón pobre, y solamente tienen esto aquí delante, XZ, ZX13, Uranus, Z-Toys, Medellín, China, y por las comparaciones, la luz que vale más de 15 años, reciclan, 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 y vuelvan a reciclar, y todas esas cosas, es que no tienen nada. Bueno, aquí el código de almacén de su Z-Store, y ya está, no hay, no hay nada. No hay nada de nada, entonces, es una pena que Z-Toys no haga unas cajas más bonitas, sean todas de cartones, que todas las cajas que hace Z-Toys, con estas, si no, son todas iguales. No hay una caja que esté, serigrafiada como están estas, entonces, esto es muy, a mí esto no me gusta. A mí me gusta, esto, queda tan suelente bonito. Pero bueno, es lo que, es lo que hay. Bueno, si no le gusta a Dirtz, y vamos a abrir solamente uno, porque estar enseñándoles todos, así que, Dirtz, acerté, acerté, bueno, estar enseñándoles todos, pues va a ser un poquito, coñazo. Entonces, vamos a enseñar solamente, pues aquí, vamos a mostrarle a Dirtz. Es decir, es que las cajas son exactamente iguales, hasta las solapas, son iguales, ni la diferencia, de que una es de un cartón, sí, serigrafiada, y otra serigrafiada. Bueno, primero, nos encontramos con el manual, vean ustedes, y nos encontramos con que el manual, vamos a hacer lo primero, por sacarle, por la parte trasera, porque la parte trasera, como se aprecia bastante mejor, es el mismo exactamente, las mismas imágenes, pero este tiene fondo, y este está en un fondo blanco. ¿Cuál es más bonito? Este, evidentemente, de este bol es mucho más bonito. Por la parte delantera, tenemos más de lo mismo, simplemente que no tiene fondo, el fondo es blanco, y cambiaron también la imagen, que es la imagen de la caja, por una imagen creada de la figura. Y también tenemos este sticker, que también se podía juntar para fuera de la misma imagen de la caja. Ya le digo, mucho más austero el manual de Zeta Toys, este es mucho más atractivo visualmente, pero es igual, por más exactamente igual. Bueno, tenemos las tarjetitas Masterpiece, que tenemos, a ver si se ve, o se ve muy oscuro. Buah, que oscuro se ve, no sé por qué se ve tan oscuro. Bueno, tenemos esta tarjetita que tiene la imagen de la portada, vamos a ver, vamos a hacer un poquito de zoom, a ver si se ve un poquito más claro. A ver, ahí creo que es un poquito más claro, no se puede ser tan oscura, quizás sea el diseño o el fondo, está muy blanco. Bueno, tenemos la imagen, o sea, la tarjetita Masterpiece, es que una, vean ustedes, está con la misma imagen de la portada, y otra si hay una imagen real de la figura, de hecho es la misma imagen que está ahí en el manual. Os señalé ahí, pero ustedes quizás no vieron nada. Bueno, son de una calidad muy similar, de hecho son gruesas, muy gruesas, ya quisiera sacar unas tarjetitas tan gruesas. Bueno, por parte de trasera, pues todos son imágenes de modo alterno, y luego teníamos unas estadísticas, no me molesto en ver si coinciden, porque ustedes unas son cuadraditos y otras es una especie de estadística del FIFA que queda tan extraña. Pero bueno, la tarjetita otra vez más, la de Toy World creo que gana por bastante, es mucho más bonita, pero bueno, también tienen ustedes las dos tarjetas. Las demás ya digo, no van a estar enseñando las tarjetas. Bueno, sí, voy a enseñar las estas, las otras de Agio, de Zeta Toys, pero bueno, son más de lo mismo. Vamos a abrir, y ahora todo, y vamos a continuar. Bueno, una vez que abramos, abramos, como estoy con la lengua, abrimos la caja, bueno, nos encontramos que tenemos, vamos a quitar el plástico este protector, que tenemos el plástico, esta gumanera de la protección, es que es lo mismo, abrimos, nos encontramos, con que todo, 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 vamos a ponerlo aquí así, sacarlo, con que todo, todo, todo es igual, es lo mismo, el mismo empaque, exactamente lo mismo, con el transmisor, con los alerones, con los misiles, todo, todo, todo. De hecho, hasta esto, es exactamente igual, si se lo quitamos, ya vemos la figura. Así que, si es todo igual, pues quizás, la figura, sea exactamente la misma de ustedes. Una revienta, parece una figura que es igual, bueno, ahora lo veríamos viendo, pero quizás sea exactamente igual, de hecho, ahora mismo, yo no sabría distinguir cuál, bueno, sí que sé distinguirlo, porque cada uno está en su caja, este es alto igual, este es alto, todo es. Pero así, a ojo, parecen exactamente lo mismo, luego, durante la revient, pues vamos a verlo. Pero ya les digo, que en este empaquetado, para mí, gana por mucho el de Toy World, pero, ¿qué quieren que les diga? Z-Toys es así, son cajas austeras, también es un precio más, más cómodo, bastante más cómodo ahora mismo, pero bueno, es una forma muy buena de tener una figura tan, tan buena, aunque perdamos el detalle de las cajas, que también están bastante bonitas. Lo primero, como siempre, disculparme por no tener un escenario más amplio que ofrecerles, pero bueno, lo que hay es, es esto. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser pesar las figuras, como siempre, porque, en este caso, creo que con el peso nos va a dar una idea exacta de si son, si, bueno, si tienen el mismo material, el mismo diecast y todas esas cosas. De aquí para allá, a la izquierda de sus pantallas, como siempre, tenemos las figuras que revisamos, que son las Z-Toys, y a la derecha de sus pantallas tenemos las de Toy World. Bueno, vamos a pegar primero Trash, 477 gramos, y este pesaría, 4, a ver, el de Toy World pesaría, vamos a ponerlo, bien, a ver, 461 gramos, o no he hecho la diferencia que puede ser de cualquier cosa, porque en tanto peso, esta diferencia tan mínima puede ser cualquier cosa, pero en teoría vamos a terminar de pesar. Ahora, este sería el de Toy World, 474, y tenemos aquí el de Z-Toys que pesaría 479 gramos, 2 gramos apenas de diferencia. Por cierto, estoy acojonado porque en cualquier momento, cualquier arma de estas puede saltar, por esto sí que es una arma de destrucción masiva, bueno, y saltarme un ojo o algo así que lleve un cedillo que va a ponerlo, con 199 gramos el de, aquí tenemos Toy World, y tenemos el de Z-Toys. 502 gramos, o sea, 501 gramos, son diferencias realmente minúsculas, y que vienen a decir que las figuras tienen más o menos los mismos materiales, 2, 3, 4 gramos de diferencia, y en una fecha pesa 500 gramos, pero no es diferencia, pero no es que es un peso muy bueno. Bueno, está re bien, va a ser, para decirles, y por ver el que me ría, para decirles que son iguales, es que yo no veo ninguna diferencia, es que fíjense que hasta el jaspeado de las alas, que tiene una especie de jaspeado, es el mismo, es todo igual. Puede haber alguna pequeña diferencia mínima, inapreciable para una mente normal como la mía, vean ustedes, es que incluso el detallado de las alas, es el mismo, no hay ninguna diferencia, está todo exacto igual pintado, los asientos de la cabina, todo es exactamente igual. Vamos a ponerlos, a ver, ¿de cuánto no salto ningún arma? Voy a intentar que no salte ningún arma, por favor, pero va a ser como se va a ser, completamente imposible. Pero ven ustedes, que es que son, vamos a subir un poquito, y acercamos, ahí, vamos a acercar, es que son exactamente iguales, toda la forma de la figura, todo, todo, todo es igual, el decorado de las alas, todo es exactamente igual, son dos gotas de agua, simplemente uno pesa un poquito más que el otro, no sé por qué, no sé por qué, son dos tegramos, quizás sea la pintura, lo que sea, no lo sé, pero son exactamente dos gotas de agua, pero es que si traemos aquí a Trax, aquí, no sé, ya no hay como lo llamaron, creo que este era Reckl, pero bueno, tenemos lo mismo, tenemos este sí, el de Tatois, y este sí, el de Toy World, ven ustedes, que las figuras son exactamente iguales otra vez, es que el tono, ven ustedes, incluso el, el marrón hace como una especie de martel, incluso el rojo, hace como unas aguas de marteles, si ustedes son pintores, o soldadores como yo, con tal vez marteles, que es esa pintura que imita, al, al efecto galvanizado, ya sea en cualquier color, les veis que son exactamente iguales, este es el de Tatois, Toy World, vean ustedes, que son completamente lo mismo, vean, no hay diferencias, vean aquí, vean, son, es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, no hay diferencias entre ninguno de los dos, vamos a ponerlos otra vez, con ustedes siempre, Tatois en aquel lado de la pantalla, y Toy World en este lado, lo que me extraña mucho, es que aún no haya saltado, ni, ya, el primero, el resorte, el segundo, bueno, el resorte es, bastante delicado, y salta, me río, porque puedo morir, atravesado, con unos, terribles misiles, bueno, el tras, me he perdido, porque no tiene resorte, pero, vean ustedes, que son, otra vez más, exactamente iguales, ya lo voy a repetir mucho, de esta review, pero es que es lo mismo, así que, ya, decirles, bueno, mentira, ahora acabo de apreciar, que quizás, este azul, les saben que llaman de azul, con aquel, sea un poquito, un poquito más oscura, la de Zatois, que sería en aquel lado de la pantalla, pero un poquito, de nada y menos, las turbinas, por ejemplo, son de metálicas, todas las metálicas, las comparten ambos, pero son exactamente iguales, ¿ya ustedes? ¿lo mismo? ¿lo mismo? ¿lo mismo? Nada, no hay ninguna diferencia, apreciable, entre estos, y si vamos ya, al último, ya, 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 ya no llego, dejarlo, este, vamos a quitarlo aquí, pues ya ni llevo, aquí al lado de la pantalla, bueno, si vamos ya, al último, sería, Dir, Dir, que usted, Dir, ya saltó un, misil, nada más tocarlos, y es raro, que no saltara, bueno, este sería el de Toywell, este sería el de Statoys, otra vez, lo mismo, el mismo haspeado, bueno, este es como, el dorado, sería como ese dorado, esa especie de, martelé, dorado, muy bonito, por lo cierto, muy muy bonito, pero, ya no sé, es que sea exactamente igual, es lo mismo exactamente, lo mismo, a decirles también, que, por supuesto, las ruedas, vamos a utilizar el Statoys, para explicarles esto, las ruedas, las ruedas, son iguales, tienen su amortiguación, y son metálicas, tienen toda su amortiguación, todas las ruedas de la figura, y es que son exactamente iguales, son lo mismo, lo mismo, lo mismo, quizás se aburran con esta review, pero, alguien tiene que mostrarles, que las figuras son iguales, es que, a ustedes, el decorado, este decorado, es exactamente igual, y de pronto he visto, un cambio de diferencia, entre ese tono azul, en, en tras, pero muy pequeña, no, en este, es que todo, los mismos huecos, todo, 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 bueno, los huecos, son con pivotes de conexión, pero son exactamente iguales, no hay diferencia, entre unos y otros, y es exactamente lo mismo, este, está aquí bien transformado, pero, por lo demás, es exactamente lo mismo, no hay diferencia, entre uno y el otro, así es a ustedes, que si no tienen los, Toy World, ya les aviso, este, esta puede ser, una grandísima oportunidad, para tener unos, sí, impresionantes, pues, ya, en, el modo, robot, uno se da cuenta, de que, con más polvo, o menos polvo, porque esto, los tenía expuestos, y tenía un poquito más de polvo, pues, son también iguales, hay alguna pequeña diferencia, más que en el modo, alterno, cada vez veremos, pero son iguales, son exactamente iguales, de alto, a lo mejor ustedes, si no lo ven exactamente iguales, de alto, es porque a lo mejor, la pierna, no está puesta exactamente, en el mismo punto, exacto, cuando los he puesto, pero son exactamente iguales, bueno, lo mismo, por todos los lados, el mismo color, estos son exactamente iguales, incluso los pies, el otro, la diferencia, los pies, y, vean ustedes, que bien que le quedan, las armas, nosotros les he quitado los misiles, porque no quiero, morir atravesado, por un misil, durante esta review, bueno, exactamente iguales, la cara, todo, la cabeza, todas las armas, los colores, articulaciones, todo, 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 es exactamente igual, vean ustedes aquí, las, que cara de cabrito, que tiene, me encanta este, ustedes de Trax, me encanta, ustedes las caras, son exactamente iguales, son exactamente iguales, también, por la parte trasera, vamos a ponerla aquí, porque si no es imposible, que piezas tan pesadas, tenga esta sujetándolas, estoy, con la Reven, de Arshie Takara, y claro, la diferencia, de peso, entre, una ciudad de estas, y una de Takara, pues es abismal, bueno, vean ustedes, que son, exactamente iguales, los mismos, pivotes, los pivotes, así, los pivotes, por ejemplo, las hélices, exactamente iguales, la misma forma, por la parte, trasera, yo siento, un poquito más, un poquito más, más sucio, porque, por el polvo, que pueda tener, pero son exactamente, iguales, por todos los lados, miran ustedes, que son iguales, 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 si ponemos, de lado, son también, exactamente iguales, por el polvo, ustedes siempre, Z-Toys, siempre, Z-Toys, a la izquierda de sus pantallas, y Toy World, a la derecha de sus pantallas, pero son lo mismo, lo mismo, lo mismo, entonces, que no hay diferencia alguna, por ningún lado, es que, me sabe mal, no, no explicarle más cosas, pero es que, no hay diferencia, entre uno, y el otro, esta figura, decirles que, las articulaciones, que tienen ustedes, son las de la articulación, fricción, por todos lados, en esta ocasión, toda la fricción, por todos lados, los raches, que, recuerden ustedes, que estas figuras, son bastante antiguas, entonces, todo es, a ver, articulación, tiene incluso cintura, que es un poquito limitada, por esta parte, cuando la levantan ustedes, y ya, se le quita, esa, pequeña limitación, que tiene, y en este caso, no te lo digas ahora, tiene buena estabilidad, pero es que, tiene mucho peso, a la parte de arriba, hay que colocarlos, con cuidado, bueno, fricción, por todos lados, entonces, todo lo que articula, la figura, pero fricción, por todos los lados, eso es exactamente igual, incluso la articulación, podrían haber, actualizado la articulación, y haberla puesto, para hacer un test, es que, con que poquito, le hace falta, para verse, buenísimo, con que poquito, para posar, le hace falta, para verse buenísimo, pero lo que os lo he dicho, entre los talones, que son las turbinas, y, y el peso que tiene, que pasarlos con cuidado, bueno, vamos, ya estuvimos con tracks, vamos, con runjet, que runjet, lo mismo, el pie, tiene que ustedes, ponerlos con cuidado, los pies, porque, los pies, están en un baljo, y gigante, y, a veces, si no lo ponen ustedes, con la suavidad, que les toca, a ustedes, que ahí, si es que no llego, si es que no llego, ni a colocarlos, no llego, ninguna manera, a colocarlos, los grandes que son, bueno, lo dicho, ya ustedes, son figuras, que son muy estables, pero, lo que les dije antes, si no, lo ponen ustedes con cuidado, pues, pueden ser, que, suena un fallo, catastrófico, bueno, lo dicho, le quité los misiles, porque no quiero morir, realmente, me estimo mucho, mi vida, y no quiero morir, mismos colores, otra vez, por todos lados, y lo único, que cambia, que ven ustedes, es que aquí, el pie, ya no es el mismo pie, sí que es el mismo pie, la diferencia, es que el de pie, lo han pintado, por blanco, blanco por fuera, y esta, esta flecha, que le pusieron, está también aquí, en ustedes la flecha, está también, pero está sin pintar, entonces, claro, no, apenas se ve, esa es la diferencia, que le pusieron, que le pusieron el pie, enteramente blanco, no sé cuál me gustaba, no sé cuál decirle, cuál sea el más acurei, pero, bueno, no sé, los dos, pero los dos se ven bien, fue la diferencia principal, decidieron, cambiar la pintura del pie, ¿por qué? tengo ni idea, ni idea, ni idea, ni idea, pero bueno, ahí lo hicieron, con ustedes que estas partes, se pueden poner más para adentro, me gusta dejarlas, como hay, a mitad, ni pegadas atrás, ni nada, con y tal, quedan bastante bien, pero además, estos, pues lo mismo, vienen siendo iguales, misma articulación, y mismo todo, no hay, no hay diferencia, entre unos, y otros, ven ustedes, por parte trasera, las alas a parte trasera, yo se las pongo así, pero no sé si sería, el sitio exacto, para ponérselo, lo que dije antes, si lo ven un poquito más alto, uno que otro, es porque las piernas, quizás no estén puestas, exactamente igual, no sé, es que son exactamente iguales, y es que se ven iguales, por todos lados, de hecho, yo los diferencio, por el tema de los pies, si no, es imposible diferenciarlos, unos de los otros, es que es lo mismo, exactamente, lo mismo, y es igual de bueno, que era antes, es exactamente igual de bueno, son unas piezas, buenísimas, lo único, lo que digo, el tema de los pies, que les estén en un ball joint, pues son metálicos, estén los pies, pero estén en un ball joint, pues quizás, no les acaba, de antes, no les acaba de ayudar del todo, porque sí que hay, sufren un, sufren un poquito más, pero bueno, vean ustedes que estética, que brutalidad, que bonitos que se ven, tenemos los dedos articulados, todos los articulados, el intercomunicador es igual, así que no se va a enseñar, porque si no, estas revienes, donde no hay, pues tampoco voy a enseñar, pues se nos van al infinito, y no quiero hacer una revien, muy larga, no son exactamente iguales, también decirles, bueno, saben ustedes, que con estas figuras, venían estas, bueno, venían las bases en negro, tengo que ver, venían con estas figuras, y en este caso, no hay bases, Z2 no echa bases, con ninguna de sus figuras, como Toy World, que las tiene de regalo en cada, entonces se cayó, ahhh, lo he dicho, son figuras que, tienen bastante estabilidad, pero claro, si le estás dando unos patadas, por ahí con la otra figura, y que al final, el pobrecito se cayó, y este también, pues lleva al mismo, al mismo camino, de que queda aquí, ahí al mismo camino de caerse, vamos a colocarlo, que esté un poco digno el pobre, como les decía, estas figuras, tenían las bases de atrás, que dan dos bases en cada, bueno, dos bases en cada figura, bueno, lo mismo, son exactamente iguales, diferencia, los pies, en este caso eran negros, de hecho, en todos los de atrás son negros, y bueno, quitando otras, que son negros igual, estos los han cambiado, aquí han cambiado por un azul, por el exterior del pie, y luego el interior, que está pintado en un dorado, que queda muy dorado, salpicado, con partes negras, ahí le han dado, un color plateado, a mí ese color plateado que le han dado, tengo que confesarles, que a mí no me gusta, me gusta, porque no hay, un color igual, en toda la figura, quizás en las turbinas, por eso les estaba tocando, pero no hay un color igual, en toda la figura, yo creo que queda más bonito, si está, las rodillas son doradas, esta parte es dorada, pues que eso también sea dorado, yo creo, por lo que ven ustedes, dorado, dorado, y gris, yo, no entendí bien, ese cambio de, de color, vean ustedes, lo que les digo, dorado, dorado, y gris, no entiendo, a mí que el pie sea por fuera azul, no me molesta, pero, el cambio a, a un color, plateado del pie, pues, pues no sé yo, no lo, no lo acabo de, de ver, pero bueno, ya es cuestión de, de gusto, me imagino, pero no lo acabo, no lo acabo de ver, ese cambio de color a, plateado, la única diferencia, la prueba de más, es exactamente, igual, no es que quede mal del todo, pero, teniéndolo en dorado, a mí me gusta más en dorado, pero es lo mismo, lo mismo, lo mismo, la figura, es exactamente igual, ustedes, que a pesar de los meneos que le pego, pues no se cae, no se cae, si le pegan ustedes con otra figura, o, hacen un poco, la cabra, porque los talones, son los, las turbinas, por detrás, pues lo mismo, esto, lo mismo, no, yo lo pongo así, por poner ustedes como quieran, creo que no, la descripción no viene específicamente, como hay que ponerlo, pero, es lo mismo, lo mismo, lo mismo, que es igual en todos los aspectos, es exactamente igual, quitando el tema de los pies, que es el único que han cambiado, y no, no se muy bien el, el motivo del cambio, porque, en Ranchet de igual, pero en Dirich, pues sí que me gusta, además, en, en ese, esquema, dorado, bueno, pues, ya para acabar, porque esta re bien, es que no quiero alargarla más, porque es que no da para más, y si no, se levanto al infinito, bueno, Z-Toy, se ha recuperado los derechos, de, su diseño, de las figuras que diseñaba, para Toy World, y las está sacando, así de simple, sin más, las está sacando, porque son suyas, entonces, al ser suyas, las están volviendo, a, reeditar, eh, esas figuras son iguales, es exactamente lo mismo, el peso patiente, el mismo, da la impresión, de que están hechas en, la misma fábrica, o el mismo plástico, porque pesa todo más o menos igual, y una pequeña diferencia mínima, que a saber, sinceramente, a saber dónde viene esa diferencia, esa diferencia tan mínima, y ya sé que te voy a tocar la turbina, pero soy un puñetero perfeccionista, tiene que estar todo más o menos bien, por eso me da por tocar las figuras a mitad, mientras estoy hablando, pero lo dicho, son iguales, Z-Toy, se ha hecho lo mismo, que hizo para, para Toy World, es que la sensación de que, es incluso la misma fábrica, decirles que Toy World no tiene fábrica, Toy World, bueno, ya lo conté con la historia, pero Toy World es una, coempresa, que va, digamos, alquilando, fábricas, para hacer sus diseños, no es como, no sé, Z-Fans Toys, Black Mamba, todas estas compañías, que sí que tienen su sitio, de, su fábrica, donde hacen las, las figuras, no sé, Dream Factory, Dream Factory, por lo tanto, también tienen fábrica, todas las compañías tienen fábrica, y está demostrado, tienen, Toy World no, entonces ya le digo, que da la sensación, de que están hechas, incluso la misma fábrica, pues es exactamente igual, exactamente igual, incluso la misma pintura, el mismo plástico, y era, es muy complicado, cambiar de fábrica, y hacer algo diferente, entonces la sensación, de que, de que quizás, este Atoys, tenga una fábrica propia, pues se hace las figuras, y es donde se hicieron, las primeras figuras, de Toy World, al menos esa es mi sensación, pero ya le digo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, bueno, estas figuras, cuando salieron, tenían un precio, de, no eran caras del todo, con las bases y todo, eran unos 80 dólares, si no, si no equivoco, 80 dólares más o menos, con las bases y todo, aunque esto estoy de cabeza, porque, hace ya mucho tiempo, bueno, lo que sí que puedo decirles, es el precio de, las que hay ahora, por los 115 dólares, si compran las tres, las tienen ustedes, en, su set de store, entonces, piénselo, bien, ¿saben más barato, comprar tres figuras, de estas impresionantes, saben más barato, que comprar, en Nueva Star Screen, por ejemplo, saben más barato, aunque parezca ridículo, es más barato, comprar, esas tres figuras, y bueno, tres figuras impresionantes, que tienen este lado, de la de Z2, es más barato, que comprar, un solo, Takara, y estas figuras, en cuanto a la calidad, pues son, mil veces mejor, que Takara, cualquiera que haya, que tenga una figura, de tubo en sus manos, ya sabe, la diferencia, que con Takara, es abismal, pues bueno, es mil veces mejor, cualquier figura de Takara, en calidad, mil veces mejor, no una, ni dos, ni tres, mil veces mejor, pero por 115 dólares, tienen ustedes, con envío a España, 115 dólares, aquí en los españoles, tenemos hasta, bueno, en los españoles, tenemos hasta el envío, gratis a casa, entonces, con 115 dólares, no creo que haya nadie, que es el de más, que en C2 o Toy World, para mí, son mis conejes preferidos, de hecho, tengo, tengo, decirles que, estos que estoy utilizando ahora, son los que tengo expuestos, y los que usé, los que usé, para el modo alterno, no los tengo expuestos, tengo dos juegos, los de Toy World, tenía dos juegos, tenía seis en total, bueno, seis y otros más, que tengo a la venta, que Dirge, tengo otros más a la venta, Dirge, tengo tres, bueno, ahora cuatro, tenía, tenía dos juegos de Toy World, era uno de C2, y tenía tres figuras, de cada uno, entonces, ni siquiera tuve transformarlo, los de, estos son los que tengo expuestos, y los de los otros, que mostré en modo alterno, son los que tengo en su caja, así que, imagínense, lo que me gustan estas figuras, para tener, ahora mismo, tengo tres de cada una, tengo nueve, más uno, diez, conejías, de esta clase, imagínense, lo que me gustan, para mí, no está en una escala, quizás la estética, más estética, más de PIS total, pero, es una calidad, brutal, y un diseño brutal, a mí me encanta, así que, ¿quién quiere que les diga? ¡Comprenlos ya! 315 dólares, ¡Comprenlos ya! Si los compran sueltos, creo que eran 79 dólares, más o menos, pero, 115 dólares, todos juntos, ¡Comprenlo ya! No los dejen escapar, porque, no van a encontrar, nada de igual, la estética en calidad, son buenísimos, bueno amigos, al final, vean ustedes, me pongo a hablar, me pongo a hablar, y se nos va la revena al infinito, bueno amigos, como les digo, comenten, 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 y voy a comentar, hasta luego amigos,